Música Ya empezamos acá mi gente, no me salió nada de raza de Jalisco, arriba todavía Jalisco como en la ciudad. Hay una palatina que no tiene citado, el Periquito y Zapalagua también, Xochimilco. Y hay casos alrededor de ellos, hay palatina en la agua, puro sabor y sabor. Salud a la gente de Puebla, donde está el Periquito. Quiero darles la generación de la gente de Puebla. Saludarse, muchísimas gracias, compitas. Un saludo, saludos, papá. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Queda mariconía el número cuatro. La que va de Santana. Que suele, que suele. Un saludo. Un saludo para don Alejandro. Señor Alejandro Martínez en brazos. Y está el sonido de los guardiores y el gol. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!